Jairo García Márquez, deportista consumado y entregado a su actividad, se está recuperando de la lesión sufrida durante una competencia en la que de manera inconsciente atropelló a un espectador quien sufrió una lesión en una de sus piernas. Lo primero que quedó establecido es que todo sucedió sin ninguna premeditación. En el momento de prepararme para un salto se atraviesa el niño, desafortunadamente no mira hacia la pista, se mete en la mitad de la rampa y pues la verdad tuve tiempo de sacarle un poquito el quite, donde no le saca el quite pues nos vamos al vacío, yo creo que en una situación peor de la que nos pasó porque los dos tenemos fracturas. Jairo es consciente que el impacto le causó una reacción ligera que no pasó a mayores. Tanto García como el menor atropellado fueron a parar al hospital, donde junto con sus familiares entendieron que todo fue producto de la adrenalina propia de un deporte extremo. Luego en el hospital nos encontramos y nos hicimos amigos, hablamos con la mamá, con los familiares y todo quedó muy claro, fue un accidente, no hubo agresión como mucha gente dice, sí mucha rabia de parte mía, pero yo creo que eso fue manejable porque en ningún momento le di duro, como mucha gente dice también, pues nada, afortunadamente los dos nos hicimos amigos en el hospital, hablamos de las cosas, él es un niño de 14 años que practica deportes extremos, sabe los riesgos, sabe las consecuencias, sabe que es peligroso y sabe que tuvo un error que fue haberse metido en la pista, estando todas las normas de seguridad puestas. Esto se evidencia en el video grabado desde la cámara de Jairo García, la cual llevaba en su casco y que muestra desde un ángulo muy particomo fue que sucedió el hecho, de los casi 27 años que lleva Jairo García como deportista profesional extremo, en los que ha ganado para sí, para Ocaña, torneos nacionales. Este ha sido el más difícil de su vida, pero con un final feliz de haber ganado un amigo, como otro logro que le da su carrera deportiva.